¡Suscríbete al canal! Yo tenía siempre programas de radio donde iba, allá en Suncho Corral, en los Juries primero, después en Suncho Corral, siempre se llamaba El Encuentro con Cristo Vivo, pero cuando tuve, le hice un reportaje a Ciro Acuña, acá en La Plata, y él me dijo antes, ¿por qué no le pones directamente el zapato de encuentro? Así que me pusieron así, me pareció simpático el nombre y expliqué por qué, que es el zapato del misionero que va en busca de la obesa perdida, en busca de la verdad, el zapato que pisa la realidad, no sé, para subir, ¿no? Es decir, buscar las cosas de arriba, de Cristo está sentado en la derecha del Padre, así toda esa idea, ¿no? Para que te deje a tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Entre las calles de un pueblo, de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios, que dichoso árbol Queridos hermanos, vamos a comenzar el programa zapato de encuentro, el zapato que pisa la realidad Creo que eso es lo que aprendimos en el seminario nuestro, gracias a Dios Y con gran influencia el Padre Mendiel y el Padre Castellani, gracias a Dios Primero vamos enseguida a hacer una oración con el invitado especial de hoy, que es un lujo realmente Y vamos a, primero a, bueno, a dar la presentación oficial Es decir, que este programa que vamos a hacer hoy, va a ser el invitado especial, el doctor en filosofía, Rafael Brey de Obey Que nos va a hablar del apasionante tema de Mendiel y la teología de la historia, realmente apasionante La lucha entre dos generaciones Este miércoles 2, como sabemos todos, hoy Vamos a hacer una celebración muy especial, por eso hemos invitado a una persona también muy especial Porque se celebra el cincuentenario de la muerte del Padre Julio Mendiel Y todas las personas también Que van a seguir después Todos sacerdotes de nuestro instituto, gracias a Dios Todos discípulos del Padre Mendiel Bueno, y hoy, especialmente En el cincuentenario de la muerte del Padre Julio Al final vamos a hacer un responso y vamos a hacer una oración pidiendo a nuestra patria Que conozcan a este gran hombre, gran sacerdote Bueno, el programa Zapato de Encuentro Se transmite en directo por Radio Creación FM 97.7 de aquí de La Plata También Radio Morenita del Val, ya han diferido 104.5 MHz del Padre Pud en Tucumán Concepción de Tucumán Radio Muriando De Mendoza AM 1290 y FM 90.5 Como dijimos entonces En este programa especialísimo En este mes especial Donde todas las charlas van a ser del Padre Mendiel Con el objetivo de conocer Para favorecernos Con su enseñanza Con su doctrina Hombre verdaderamente de iglesia ¿No? El Padre Mendiel Estamos celebrando entonces el cincuentenario Dijimos Este gran hombre Y el joven intelectual Acá El mártir Carlos Saqueri Discípulo suyo Decía así En la vida de los pueblos Como en la historia De la misma iglesia Esto lo saqué del libro De la cabra del progresismo Del Padre Mendiel ¿No? Surgen de cuando en cuando Algunas figuras excepcionales Que jalonan Con su personalidad Y con su obra El invisible itinerario De esas mismas naciones Hacia su destino histórico Esos hombres excepcionales Constituyen verdaderas gracias Para los pueblos Que saben acoger a tiempo Su mensaje Tal ha sido la vida Y las obras del Padre Julio Mendiel Más adelante dice Si tuviéramos que definir Con una única expresión La vocación intelectual del Padre Creo que la más adecuada Sería del filósofo cristiano Dice él ¿No? Tuvo en grado Excepcional La pasión por la verdad Y subordinó Toda su vida De intelectual católico Y de sacerdote de Cristo A la profundización Y a la difusión De la verdad cristiana En todos los ambientes Y sobre todos los aspectos Consciente como pocos Del tema Agustiniano Del lema Agustiniano La mayor caridad Es la verdad Decir la verdad No es fácil Pero hay que decir A la difusión de la verdad El Padre Mendiel Consagró toda su obra Toda su capacidad Todo su testimonio El Padre Mendiel Forjó su vocación En medio de las estrechezas Culturales De un ambiente Tanto clerical Como civil Demasiado propenso A la frivolidad Y poco amigo De la disciplina Y austeridad Propias del rigor intelectual No tuvo maestros Su formación Tanto teológica Como social Ahora que estamos En el año De la calentación De Santo Tomás de Aquino Nada menos Este Se debió Únicamente Al estudio Asido y docil De Santo Tomás de Aquino Y de las grandes Encíclicas sociales De las cuales Ha sido Hasta hoy El más ferviente Apóstol En Argentina Bueno Ahora sí Vamos a presentar El doctor Rafael Breide Obey Que va a hablar De este apasionante Tema Realmente lo hace También que lo dibuja Uno lo puede ver Con claridad ¿No? Bueno De la historia Mendiel y la teología De la historia La lucha entre las dos Revelaciones Todos conocen Al doctor Rafael Breide Obey En un extenso currículo Pero él me dijo Que no se lo diga Nada más voy a decir Aunque sea Que es director De la revista Gradius Durante Durante Cuarenta Años Bueno Este Ahora sí Con ustedes El doctor Breide Obey Que se nos presentamos ¿Cómo le va? Rafael Muy bien Este Muy contento De estar aquí Recordando Al querido padre Julio Membiel Al cual pude conocer No frecuentar mucho Pero sí Lo pude conocer Y hablar Alguna vez Con él Y Un gran hombre Un gran hombre Un gran don Para la Argentina Inseparable De otro privilegio Que como dice Ahí en el prólogo Que se acaba de leer Saqueri ¿No? De vez en cuando Dios le dona A los pueblos ¿No es cierto? Sí Y él mismo Tenía esa idea De que Lo negro De la historia Las tinieblas No tenían Por objeto Nada más Que resaltar El fino Hilo De plata Que eran Los elegidos Qué maravilla De hombre Como dice Saqueri Este mártir ¿No? Que bien definido Porque Es una luminaria Para nuestro país Para seguirlo Para conocer Sus obras ¿No? Y sobre todo Este de la cabra Del progresismo Que estoy leyendo Sí Este Aunque no hemos formado Con Membiel Pero este me faltó Terminar de leer Yo decía Ayer en una reunión En un panel Sí Estuvo muy bueno Estuve escuchando Sí Muy interesante Pero que Se podía encabezar Los temas Pero no desarrollarlos Porque No es propio De un panel Extenderse tanto Hay que dar Algunas pinceladas Unas grandes líneas Y La primera intención mía Era presentarlo Al padre En la sucesión De Profetas Y de sabios Que tuvo el país ¿No es cierto? La Argentina Tuvo siempre Desde que Fue fundada En la primera Misa En el Golfo De San Julián Hace ahora Se cumplió Un centenario El año pasado Un centenario El 1 de abril ¿No? El 1 de abril El 1 de abril Nunca le faltó El sacerdote Y nunca Y luego El sacerdote Es Una de las columnas De un pueblo Tal vez Tal vez La principal Porque Un pueblo Cristiano Tiene Si es genuinamente Cristiano Tiene que ser Como Cristo Tener reyes Sacerdotes Y profetas Como era Cristo Y cada cristiano En cierta forma Lo es En cuanto es fiel ¿No? Y maestros También En cuarto lugar Lo pondría yo Pero estas tres Categorías Son las Las primeras Y todas Le corresponden Por antonomasia A Cristo ¿Cuáles son Las tres categorías Entonces? Rey Sacerdote Y profeta Claro Y Cuando se quiebran Esas líneas La nación Entra en un Cono de sombra Y generalmente Se extingue Por ejemplo Cuando Cayó Jerusalén Se Cortó Que venía Muy debilitada Por La impostura Y por las Usurpaciones Etcétera La línea De los reyes Que era La de la Casa de David El último Descendiente De David Era El apóstol Santiago Primo Del Señor Y que Su familia Fue exterminada Por Herodes El usurpador El descendiente Del usurpador En el año 106 También Se quebró La línea De los sacerdotes Y Esa El sacerdocio Fue restaurado Por Cristo Según el orden De Melquisedec Y el tercer La tercera línea Es la de los profetas Que culminó En el bautista Pero ya venía Bastante Anemiada Hace 400 años No tenían profetas Y apareció El bautista También Primo Segundo De nuestro Señor Hijo De Santa Isabel Y de Zacarías Es como El último Gran figura Del Antiguo Testamento Que unifica Y sirve De bisagra Para los dos La clave Es Jesucristo Pero En el nace Es San Juan Bautista Entonces ¿Cómo continuó El pueblo judío Durante la nueva era Y continuó En base A los rabinos Con las líneas Sacerdotales Y reales Rotas Continuó En base A los rabinos Que eran los maestros Estrictamente Uno lo toma Por los personajes Religiosos Porque mantuvieron La enseñanza De la escritura Etcétera Pero No son propiamente Sacerdotes Y La Argentina También Cuando empezó En su época De gloria Tenía Reyes La casa De Austria Santos Como San Francisco Solano Como Santo Toribio De Mogrovejo Como Los santos Fundadores Como Los mártires Rioplatenses De los jesuitas San Roque González De la Santa Cruz También tenía Jefes Como Hernandarias Y Grandes Damas Como La Adelantada Como Lucía Miranda Que hicieron Las Las Bases De las instituciones Argentinas El matrimonio Base De la familia El patrimonio Base De la civilización De las obras Que inspiran La cultura Y También Todo El mundo Hispánico Tenía Muy armado El tema De las Docencias Las 24 Universidades Que se habían Creado En Hispanoamérica A la época De la Independencia Estaban Unidas Por una Comunidad De sabios Donde eran Muy importantes Los jesuitas Antiguos Y eran Cerca De 5.000 Personas Ahí Hubo un golpe Extraordinario De los Borbones Y una De las Causas De la Independencia Que fue La expulsión De los jesuitas A partir De ahí Se Desarticularon Todas Esas Neuronas Que eran Las 24 Universidades Y Empezaron A quedar La gente Que habían Formado Estaba bien Formada Y de Esos Vivimos Pero dejaron De operar Como una Institución Y la Docencia Pasó En realidad A la Casa De los Maestros Particulares A las Cáteras Privadas Nosotros También Conocimos Una De esas Cáteras Privadas Era la De Membiel En la Calle Independencia Que fundó Justamente La Madre Antula Una Santa Que mantuvo La espiritualidad De los Jesuitas Hace Poco Estuvimos Diendo Las Charlas De Mam Antula Y ahí Estamos Confirmando Lo que Usted Dice O sea Usted Está Confirmando Lo que Pasó En la Historia Entonces Ahí En Membiel Cumina Una Línea De Sabios Una Línea De Maestros En su Casa Y en Su Parroquia Y También Las Funciones De Profeta El Profeta Profeta El No es El Profeta Es El Que Habla En Lugar De Dios Ya sea Del Pasado Del Presente O Del Futuro El El Transmite A Dios Y Eso Es Obligación De Todo Cristiano San Pablo Dice Guay De Mi Si No Evangelizare Pero Sobre Todo Comunicar A Cristo Es Función Del Sacerdote En Ese Sentido Sacerdote Era Un Profeta En El Sentido De Estudiar Las Escrituras Anticipatorias Estaba Muy Bien Complementado ¿No? Y Superado Tal Vez Solamente Por Castelania En Su Momento A Los Dos Hay Que Mencionarlos Juntos Porque También Dos Grandes Maestros Excluidos Que No Estuvieron En Ninguna De Las Universidades Que Se Crearon Tuvieron Su Cátedra Oficial Enseñaron En Su Casa Uno En Su Hermita Y El Otro En Su Parroquia Y Luego En Una Casa De De Ejercicios Ignacianos Y Con La Persecución También ¿No? Sufrieron Esa Persecución Que es la Vida Para Institucional Aún Aún Tuvieron El Premio Ambos Que Da Abrazarse A La Cruz Y Es la Fecundidad La Fecundidad Es El fruto De la Luz De Abrazarse A La Luz Y A La Cruz Y la Estirilidad La Contranatalidad La Falta De De Verdaderos Disípulos Si no De Cómplices Tienen Cómplices Es la El fruto De las Tinieblas La Voluntad De Poder De Trepar De Los Monstruos Este Tiene Un Precio Que es Se Termina Su Capacidad De Crear Entonces No Engendran Una Sucesión Porque El Diablo No Puede Concebir Sino Que Propagan Un Mal Al Modo De Contagio El Mal Se Contagia Pero Las Obras De Las Tinieblas Son Estériles Y Las Obras De La Cruz Son Fecundas Ahí Mismo Cristo Establece Por Un Decreto La Maternidad Divina De María Y Hay A Tu Hijo Y Hay A Tu Madre Y No Es Entonces La Cruz Es Una Especie De Tálamo Místico Fecundo También Y Ellos Tuvieron Una Gran Fecundidad Doctrinal Una Cantidad Tremenda De Libros Profundos Únicos Que No Tienen Parangón Que No Son Manuales Pero Sobre Los Cuales Se Pueden Hacer Muchos Manuales Toda Una Una Labor De Escuela Que Se Está Realizando También A veces Dispersa A veces Más Ordenada Pero Que Establece Una Unidad Entonces Son Una Cierta Culminación En Los Y Centro En Los Últimos 150 Años Que Lo Divide El Gran Historiador Enrique Díaz Araujo Autor De 87 Libros Que Se Considera Disípulo De Los Dos Julios Que Son Julio Membiel Y Julio Irasusta En Historia Y Julio Membiel En Ciencias Sagradas Y En Teología Y En Filosofía De La Historia Otro Grande Si Dice Enrique Díaz Araujo Que Con El Triunfo Del 80 Y La Amargura Del Profeta De Ese Momento Que Era Raimamerto Esquiu Cuya Verdadera Personalidad Hay Que Encontrarla En La Tesis Doctoral De Catturelli Sobre Esquiu Y También La Obra De Brochero Que Hicieron Los Que Se Pudo Frente Al La Omnipotencia Del Laicismo Que Sacaba Cristo De Las Escuelas Con Una Gran Prepotencia Y De Las Familias Con El Matrimonio Laico Etcé Empezaba La Secularización Del País Con Grandes Obras Materiales Pero También Con Un Costo Social Tremendo En Ese Caso Hay una Reacción Católica Que Culmina En El Año Llega A Su Plenitud En El 34 Con El Congreso Eucarístico En La Década Del 30 Y Aparecen Los Cursos De Cultura Católica En El 79 Aparece La Academia Del Plata En 1879 Que Reúne Muchos Sabios Que Harían La Resistencia Y Esos 50 Años De Vida Digamos Segundo Plano Surgen Al Primer Plano Y En Ese Momento Aparecen Membiel Y Casterani Y Van A Predominar En Pensamiento Durante 50 Años Que Van Desde El 30 Hasta El 80 Y Están Entre Estos Dos Grandes Acontecimientos La Conversión Mística De La Argentina Que Se Da En El Congreso Eucarístico Luego Viene La Dependiendo De Ella Del Acto Sagrado Y Sacramental Y Tal Vez Por El mismo Autor La Enseñanza Católica En Las Escuelas Que Es Recuperar El Magisterio La Cuarta Fuerza Que Decía Y Luego Viene Ese es Un Cierto Momento De Apogeo Y Se Debe A Olmedo Y Sobre Todo A Hugo Guas Y Concretamente Colegio Por Colegio Al Papá Del Padre Sáenz Que Iba En La Provincia De Buenos Aires Junto Con El Padre De Mario Amadeo Estableciendo Haciendo Cumplir El Decreto ¿No? El Padre El Papá Laico Del Padre Sáenz Obviamente ¿Cómo Era su nombre? Entonces En Ese En Ese Gran Momento Hace Membiel No Obstante El País No Estaba Tan Recuperado Para Que Ellos Tengan Su Lugar En Las En Ninguna De Las Ocho Universidades Católicas En Ese Momento Se Levantaban En El País Como ¿No? Crearon Las Condiciones Pero Ninguno De Ellos Fue Invitado A Integrar La Universidad Católica Ni Ni Hubo Guas Ni Membiel Ni Castelana Este Ni Yenta ¿Por qué? Que va Ni Otros Grandes Maestros Es decir Su Magisterio Lo hicieron Castelana Y en Su Ermita ¿No? Y Membiel En Su Casa De Ejercicios Y En Su Parroquia Y Así Están También Las Cáteras Particulares Cuando Se Produce La Eh Una Segunda Suerte De Culminación En La Segunda Parte Del Siglo Veinte Tenemos Un Un Gran Foco De La Primera Parte Que Es El Congreso Eucarístico El Otro Gran Foco Es El Seminario De Paraná En Plena Desbastación Por El Modernismo De Toda La Iglesia Que Fue Destruida Por La Herejía Modernista Recordemos Que En Nuestra Infancia Los Que Somos Grandes El Clero En La Argentina Era Principalmente Importado De España Y De Italia Y De Otros Países De Las Comunidades Inmigrantes Que Tenían También Cuando Podían Traían Sus Misioneros Ahora A partir De Este Momento Hay Como Una Gran Restauración Y Fecundidad Y De Ese Movimiento Sacerdotal Que Sin duda Tienen Que Ver Ambos Grandes Sacerdotes En El Origen Y En El Clima Y En La Claridad De Ideas Para Llegar A Esa Determinación Se Hace La Gran Obra Del Seminario De Paraná Y Entonces Ellos Alcanzan A verlo Y A Escribir En La Revista Micael Porque Las Otras Se Les Habían Cerrado En Las Posibilidades Pero Tanto Castelani Como Membiel Son Recibidos En Esa Publicación Junto Con Los Mejores Sabios De Europa Esto Hay Que Mencionarlo También Como Un Fruto En Obras A Pesar De Que Ellos Eran Acusados De No Institucionalizar Pobres Que Iban A Institucionalizar Perseguidos En Sus Casas Y Sin Medio Pero Si Institucionalizaron En El Caso De Membiel Que Era Un Párroco Hizo Mucha Obra Institucional Hizo En Versalles En Un Barrio Una Polis Organizando Hasta El Mercado La Iglesia Lo Profano Y Lo Sagrado Bien Distinguido En Una Época En Simonía El Ateneo El Lugar De Reunión De Los Jóvenes Los Boy Scouts Este Luego Vino La Expansión De Misioneros Argentinos A Todo El Mundo Como Le Había Predisto El Padre Pío A Monseñor Tortolo Que De Ahí Van A Salir Y Tuvimos La Derrota Nacional Del 82 Cuya Causa Fue Sumergir Otra Vez A La Iglesia Del Primer Plano Y Quitarle La Influencia Que Se Había Ganado En Buena Ley En El Ámbito Cultural Y En El Ámbito Educativo Y Dárselo Solvente Gramsciana Y Eso Lo Dice El Liberalismo Y Lo Predijo Membiel El Liberalismo Que Toleraba En La Educación Y En La Cultura No En La Política Ni En La Economía A La Religión Con Tal De Que No Tenga Influencia En Los Medios De Difusión Ahora Directamente Entregaba Todo Eso A La Izquierda A La Izquierda Cultural Y La Izquierda Cultural Daba Su Paso Cipallo De Izquierda Cipalla Porque Se Utilizó A La Izquierda Cultural Para Imponer La Economía Del Mercado La Primacía Del Mercado Su Lugar Lo Tiene Me Enví Él Hice Un Mercado Tiene Que Haber Un Lugar En La Sociedad Pero No Puede Reemplazar Al Templo Ni Tragarse Todo Hay Cosas Que No Se Pueden Comprar Y Vender Como La Familia Como La Justicia Como La Educación Ya Sócrates Decía Que Había Algo Sagrado Que No Y Todo Todo Es Hipertrofiado Por El Mercado Se Sale De Su Lugar Si Bien Presentaban Al Tímido Cristianismo Que Había Como Fanático El Hecho Es Que Era Al Revés Era Una Sociedad Profana La Que Se Establecía Y Profanadora En Este Contexto De Luminaria Hay Que Ubicarlo A Mertier Y A Partir De Ahí Sería El Padre Sáenz El Profeta Que No Nos Faltaría Hasta Ahora Y Que Permitió También En Forma Muy Importante Como Una Continuidad De Ambos La Restauración Del Sacerdocio A Partir De Ese Movimiento Y De Muchas Obras Fecundas Que Salieron De Esa Concepción Actual Ahora Ahora Ya Estamos Al Fin De Estos 50 Años Hacemos 50 Años De Membiel Otros 50 Años Han Pasado Y Hay Una Crisis Tremenda Y Y Esta Crisis Tremenda Requiere Que Volvamos A Membiel A Castellani Para Pedir Iluminación Porque Puede Quebrar Por Primera Vez En 500 Años La Línea Sacerdotal Y Eso Es Grave Ya La Línea Venía Vereada Por Desde La Desde Que Se Fue La Dinastía De Los Austrias La Línea De Los Reyes Y Siguió Sin Años Más La Institución Monárquica Sólidamente Fundada En Los Cabildos En Las Audiencias En Las Comunidades En La Religión Siguió La Madre Iglesia Aunque El Padre El Rey Estaba Medio Ausente De Sus Obligaciones Pero Ya Nosotros No Tuvimos La Capacidad Como Querían Nuestros Próceres De Continuar Con La Institución Monárquica Como Querían San Martín Y Belgrano Eso Si Se Pudo Hacer En Brasil Y Por eso Se Salvó Brasil De La Fragmentación Y De Las Guerras Civiles De Todo En lugar De Eso Nosotros Tuvimos Jefes Que Fueron Los Caudillos Algún Tipo De Jefe Pero No La Monarquía Y De Qué Vivimos Entonces Vivimos De La Asociación Sacerdotal Vivió La Nación Y De Los Maestros Cada Vez Más Expulsados De Las Instituciones Y Enseñando En su Casa Cuando Estudian Los Ingleses El Efecto Yenta Que Les Llevó Diez Barcos Al Fondo Del Mar Decían Pero Si Habíamos Terminado Con Todos Los Maestros Si Institucionalmente Con La Expulsión De Los Jesuitas Fíjense Que Ya Operaba La Masonería Antes Pero Dice No Pensamos En Los Maestros Que Enseñaban En Su Casa Y A Eso Estamos Reducidos Ahora La Casa Del Padre Espesa Más Grande Gracias A Sepato De Encuentro Pero Estamos Reducidos A estas Casas Ahora Como Inmigrantes Digitales Saliendo A Hacer Nuestra Predicación Por Lo Tanto En Este Cuadro Tenemos Que Ir A Buscar A Membiel Las Respuestas A Nuestro Problema Presente Y Una Es La Teología De La Historia Hay Otros Grandes Temas De Membiel Que No Los Vamos A Tratar Porque El Tema De Hoy Pero Serán Tratados En En Este Ciclo En Sucesivas Exposiciones Los Grandes Temas De El Es Una Teología De La Historia Que Continúa La Línea De San Agustín Santo Tomás Y San Ignacio Después Viene Una Doctrina De La Cristiandad Que Es El Tema De Estudio Del Padre Hidalgo Y De Numerosas Personas Y Maestros De Las Ciencias Llamadas Políticas Y Sociales La Cristiandad Como La Obra De La Cultura Católica Luego Viene Algo Muy Importante Que Es La Antropología Para La Obra Para Díaz Araujo Por Ejemplo Que Es Fundamentalmente Histórico Lo Que Más Le Deslumbra De Membiel Es La Doctrina Sobre La Persona Humana Y La Polémica Con Maritén De La Meneza Maritén Estos Serían Tres De Los Grandes Temas Y Hay Muchos Más De Las Grandes Y Por Supuesto Relacionado Con Todo Esto Está La Iglesia La Iglesia Es Es El Alma De Ese Cuerpo Que Es La Cristiandad Y La Iglesia Es Una Persona En La Gran Una Persona Colectiva Un Gran Cuerpo Místico Que Tiene Por Cabeza El Mismo Jesucristo Que Es La Gran Actora De La Historia Humana Y Entonces Con Este Preámbulo Entramos Ya En Nuestro Tema Que Es La Teología De La Historia En el Padre Membiel Estamos Diciendo Que Nosotros También Estamos Todos Los Sacerdotes Del Verbo También Hemos Estudiado Con Membiel Y Castelán Lo Tenemos También Ahora El Padre Viestro En Fin Hay Tantos ¿No? Como Usted Dijo Hay Tantos Seguidores De Padre Viestro Están Bien Están Listo Esta Es La Lucha ¿No? Entonces Como Eso Es Así Ahora Hay Que Tratar De Ver En Qué Podemos Tomar Las Enseñanzas Ya Están Puestos En Sus Cáteras Los Maestros Ahora ¿Cómo Aprendemos De Ellos? Necesitan Cuando Hablaba Palacios De La Crisis De La Inteligencia De La Sociedad Moderna En General En Todo Occidente Decía ¿Por qué Hay esta Tremenda Crisis De Inteligencia Faltan Sabios Y Decía No No Faltan Sabios Desde el Punto De Vista Científico Más Craso Dos Tercios De Los Sabios Que Hubo En Toda La Historia Están Vivos No Faltan Sabios Y Y También Desde Las Ciencias Sagradas Las Formulaciones De Los Papas ¿No? De Todo Lo El Desarrollo De Esa Doctrina Social De La Iglesia Sobre Todo Desde León XIII ¿No? Hasta Pío XII Que es En la Época Que Él Escribe El Libro Que Palacios Escribe El Libro Dice Todo Eso Es Extraordinario Y bueno ¿Y por qué No levanta El Nivel De La Masa Porque La Masa General Está Más Ignorante Que Ya No Sabe Ni Hablar Ni Leer Ni Escribir Esta Es La Situación En Medio De Esta Riqueza De Maestros Y Profetas Que Siempre Dios Va A Mandar Porque Falta En El Medio Entre La Masa Y El Sabio Aislado Toda La Mediación De Una Aristocracia Intelectual Y Cultural Eso Es Lo Que Debemos Ser Nosotros Transmitirlo Entonces Si El Verbo Y Otras Obras De Esta Gran Corriente Espiritual Que Se Ha Creado Este Los Ha Tomado Como Maestros Bien Ahora La Gran Labor Es Comunicarlos Que es lo que estamos tratando de hacer ahora ¿No? Y estudiarlos Indicar una vía para su estudio Eso va a levantar la masa Y eso es la respuesta ¿Eh? Hacer Actual Su función Profética Que es comunicar a Cristo Y anticipar Y anticipar el El futuro En lo que tiene de profecía Hacia el fin Es Jatológica Nuestro futuro Que es la gloria ¿No? Y que sabemos Que ya está Asegurado por Dios Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte Bien Vayamos entonces A esta A esta gran lucha Que Que plantea Y que nos Engolucra a todos Que nos puede ¿Cómo ven Toda esta tradición San Agustín Santo Tomás San Ignacio Y toda la tradición de la iglesia A la historia Y la ven La ven Como Con tres actores principales El primero naturalmente es Dios Dios creador Dios trinitario Y el verbo encarnado Esos dos grandes misterios Es Dios Que está Antes de la historia misma Es eterno Y que es Absoluto Y Trascendente Trasciende al mundo Que va a crear En forma total No necesita de Y es el bien Porque es El ser de todos los seres Es el bien de cada ser Y del otro lado Hay Está el mal Que es privación Que no es Una sustancia Que es Algo Activo y operante Que está Como causa deficiente Que es el demonio Y por último Está La libertad Humana Que puede ir Para un lado O para otro Para el bien O para el mal Pero estos dos Son Están Subordinados Son criaturas Dependen del creador No son El absoluto Trascendente Y Cualquier cosa Que hagan Bien o mal No van a Poder torcer El plan de Dios En lo que tiene previsto Y Dios sacará Del mal Mayor bien Este sería El planteo general ¿Cómo lo ves San Agustín? Como estos dos Amores A Dios O a O a sí mismo O el egoísmo El amor a sí mismo Fundan dos ciudades La ciudad de Dios Y la ciudad de Meramente humana Que es la ciudad Del diablo Y termina siendo La ciudad del diablo Y estas dos ciudades Empiezan Una de las cuales Es la iglesia La ciudad de Dios Empieza con Abel Por eso lo citamos En la misa Y llega hasta el fin De los tiempos Hasta Enoquielías ¿No? Y la cabeza Es Cristo Porque tiene su origen En el mismo Dios Y el mal Empieza En el pecado De Adán Y tiene Y en Caín Y hace su acto Más tremendo Con la muerte De Cristo Pero Cristo es vencedor De esa muerte Y llega también Hasta El fin Del tiempo humano Pero Estas dos ciudades Pelean Desde el Génesis La mujer y la serpiente Hasta el Apocalipsis La mujer vestida de sol Contra el dragón Es una gran cosmovisión Y en esta cosmovisión Que rompe El ciclo Del paganismo Que eran ciclos Del perpetuo retorno Dios creó El mundo Dios lo redimió Y Dios lo va a juzgar O Cristo lo va a juzgar Dios lo ha creado Dios lo ha redimido Dios lo va a juzgar A partir de ahí El mito Estalla El mito Del ciclo Del perpetuo retorno Y se tiene Una idea De la perfectibilidad De la sociedad humana Y esta Labor de Perfección Que consiste En la imitación De Cristo Se va Hacia La plenitud De los tiempos Y desde la plenitud De los tiempos A la consumación Es Este Lo que secularizado Da La idea De progreso Pero este progreso Sin Sin Razón de fin Este progreso Secularizado Que no es más Que el Dios Prometeo Del paganismo Este entra En crisis Ahora Entra en crisis Ahora Como lo había Previsto Membiel Ahora Es la sociedad Postmoderna Destruye El progreso Y quiere Volver A la Barbaria A la Desindustrialización Con todo El ecologismo A la Pachamama A los Dioses Preolímpicos A las Medusas Al abismo Y a la Confusión De la Cábala Entonces Esto que San Agustín Presentaba Como lucha Entre dos Ciudades Membiel Lo va a Presentar Como lucha Entre dos Revelaciones Porque La buena Revelación Cábala Quiere decir Revelación Que es el Nombre de Uno de Sus Libros De la Cábala Al progresismo La Cábala Quiere decir Revelación Y es la Biblia Antiguo Y Nuevo Testamento Que es Cuando Dios Nos habla Cuando nosotros Rezamos Le hablamos Con Dios Pero La Biblia Es cuando Dios Nos habla Dios habla Con nosotros También Y Es una Sola Tiene un Solo Autor Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Y La clave De toda La escritura Como lo Dice En el Apocalipsis Cuando se abre El libro Sellado Es Jesucristo La clave De interpretación De toda La escritura Esta Revelación Buena Dada Por el Mismo Dios Tiene También Su Falsificación Por el Demonio Y es La llamada Cábala Mala O Cábala Pervertida Que son Tradiciones Que tienen Algo De De la Verdad Porque De ahí Vienen Pero Están Torcidas Con Un Destino Terrestre Y En General Predominaron En Todos Los Pueblos Paganos Del Antiguo Testamento Con Una Base Bastante Común Que Es Los Principios Metafísicos Que Sostiene La Cábala Entonces A Estas Dos Grandes Tradiciones Corresponden También Dos Metafísicas La Metafísica Del Ser Es la Que Subyace En toda La Biblia Las cosas Son O Las cosas No Son En la Medida Que Son Son Verdaderas Son Buenas Y Son Santas Y En la Medida Que No Son Son Malas Son Perversas Y Son Feas Hay Algo Del Pulcro Ser O No Ser Y Por lo Tanto Hay Bien Y Mal Y Hay Una Lucha Entre Bien Y Mal Y San Ignacio Dice Hay Que Elegir Entre Las Dos Banderas Es La Misma La Misma Idea De La Lucha Entre Bien Y El Mal Entonces Esta Metafísica Tiene Tres Puntos Principales Que Luego Desagrega De Controversia Membiel En Seis Puntos Y Los Explica A Través De Toda La Historia Los Tres Puntos Principales Son Dios Creador El Dios Absoluto Y Trascendente Crea El Mundo De La Nada Sin Necesitarlo Por Un Acto De Su Una Superabundancia Del Amor Divino Y La Creación Tiene Por El Verbo Todas Las Cosas Fueron Hechas Un Sentido Puesto Por Dios Un Orden Un Sentido Y Una Operación Que Surge De Ese Orden De Ese Ser Frente 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 Esta Además De Dios Creador Está El Mundo El Mundo Creado El Mundo Como Creación Que es Un Mundo Lleno De Sentido Porque Es La Obra De Una Inteligencia Amorosa Y De Un Amor Inteligente Entonces Ese Mundo Es Fundamentalmente Bueno Es El Primer Concepto De Mundo En Benviel El Mundo Creado Por Dios En El Principio Es Bueno Y Vio Que Todas Las Cosas Eran Buenas Y Tiene Un Orden Que Hay Que Respetar Y Después Está El Concepto De Hombre Cuya Dignidad Es Ser Persona Humana Gran Estudio De Membiel Y Es Mantener En Sí La Imagen Y La Semejanza Divina Dios Dice Hagamos Al Hombre A Nuestra Imagen Y Semejanza Y Se Preguntaban Los Antiguos Antes De La Encarnación Del Verbo Encarnado ¿Por En Qué Está Cómo Puede Decir Un Dios Único Hagamos Y Cómo Puede Decir A Nuestra Imagen Si No Tiene Imagen Y Tenemos Prohibido Hacer Imagen Y Cómo Puede Decir En El Génesis Imagen Y Semejanza No Es Lo Mismo Para Que Repite Y Esto Quiere Decir Lo Siguiente Antes Del Tiempo En La Metahistoria Y En La Omnipotencia Absoluta De Dios Y Trascendencia Había Determinado Hacer As Cristo Había Determinado La Encarnación Y Entonces Cuando Dicen Hagamos Al Hombre Adán A Imagen Y Semejanza Nuestra La Imagen De Única De Dios Es Jesucristo El Hombre Es A Imagen El Modelo De Adán Es Cristo Cristo Es Primero En La Eternidad Adán Es Primero En El Tiempo Pero El Tiempo Es Un Mero Reflejo De La Eternidad En El Movimiento Entonces ¿Por qué Dice La Imagen? Porque Solo La Segunda Persona Se Encarnó Por Obra De Las Tres Por Designio Del Padre Y Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Pero Es El Hijo El Que Se Encarnan El Verbo Encarnado Y ¿Por qué Dice Semejanza? Porque a Dios Le plugo Y esa es la ley Del universo Hacer Las Cosas En Estado De Perfección En Llevar De La Mera Semilla Al Árbol Podía Haber Hecho Árboles Grandes Florecidos Y Con Frutos En Acto Pero Quiso Hacer Árboles Y Quiso Hacer Semillas Y Le Dio Al Hombre La Labor De Llevar Todas Las Cosas A La Plenitud Cultivar La Tierra Hacer Que La Semilla Llegué Al Árbol Entonces Eso Es La Semejanza Divina Lograr Que La Semilla Que Está Plantada En Nosotros Es La Mera Imagen Porque Nosotros Fuimos Hechos A Imagen De Cristo Hacia La Imagen De Cristo Somos Imagen De Una Imagen Pero La Única Verdadera Imagen Es Cristo Eso Es Lo El Padre Espesa Cultiva Con Gran Fidelidad Este Que No hay Que Descuidar La Belleza La Adecuación Permanente A La Forma Que Hace Las Cosas Formosas Hermosas Que Es Adecuarlas A La Idea Divina Que Hay En Ellas Al Arquetipo Divino A La Idea Ejemplar Muy Bien La Adecuación De Nosotros De Cada Uno De Nosotros A La Idea Ejemplar Ese Es El Cultivo Nuestro Que Tenemos Que Hacer Y Eso Se Cumple Como Se Cumple Si Nadie Vía Dios Le Decían Los Apóstoles Y Él Dice Quien Me Ha Visto A Mí Ha Visto Al Padre La Invitación De Cristo Es La Forma De Adquirir La Semejanza Divina Por El Desar De De Virtudes Dice De Membiel Repitiendo Perfeccionada Por La Gracia Por Eso Es Necesaria La Iglesia Porque Las Virtudes Humanas La Fuerza Interna De La Semilla Solamente No Alcanza Necesita De La Luz Y Del Aire Y Este Para Que Vendría A Ser El Símbolo De La Gracia En La Metáfora O En La Parábola Del Árbol Que Usa El Cristo Semejante Es La Iglesia A Un Gran Árbol A Una Pequeña Semilla Que Se Hace Un Gran Árbol Y La Los Frutos Alcanzados Son La Bienaventuranza Las Bienaventuranza Son Las Siete Virtudes Y Son Alcanzadas Y El Retrato Moral Que Cristo Hace De Sí Mismo Cuando Uno Cumple El Mandato De La Imitación De Cristo Pasa De La Mera Imagen A La Semejanza Y Adquiere La Bienaventuranza Ese Es El Organismo De La Vida Esta Perfección Sin Tener A Cristo Como Modelo Es Lo Que Trató De Ser El Progreso Y Terminó Igual Que En El Paraíso El Progreso Mundano El Progreso Secularizado Capta La Idea De La Perfección Pero La Quiere Liberar Del Punto Hacia El Cual Se Perfecciona Que Es Cristo Y Y Entonces ¿En Qué Termina Igual Que Adán Eva Saliendo Del Paraíso Cubierto De Pieles De Animales Y En Cuatro Patas Porque El Hombre Está Llamado A La Trascendencia Está Llamado A La Divinización Pero Y No Puede Evitar Trascender Pero Si No Se Diviniza Por La Gracia Y Por La Imitación De Cristo Se Animaliza Y Luego Se Mecaniza Deja De Ser Es Menos Que Un Animal Algo Insertado En Un Mundo Mecánico Que Es Donde Lo Quiere Llevar El Diablo Lo Quiere Llevar Y Lo Está Logrando Andar Otra Vez En Cuatro Patas Como El Paraíso Es Toda Esa Idea De La Animal ¿Cómo Lo Simboliza La Pintura Del De 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 En Cuatro Patas Pues Bien Ahora Tenemos Esta Animalización Y Esos Animales En Cuando Son Colectivos Se Transforman En Las Esferas En Las Bestias Del Apocalipsis La Bestia Del Mar Y La Bestia De La Tierra Y Los Otros El Leopardo De Cuatro Cabezas Y Todo Indican La La Transformación Del Mero Animal Que No Es El Animal Doméstico Es La Fiera Y La Fiera O En Demonios Porque El Hombre Se Vuelve Semejante Al Que Contempla Y Al Que Contempla Las Criaturas Termina Preguntándole Al Mono Si Es El Padre De Y Se Hace Semejante A Lo Que Contempla Y El Que Habla Con El Diablo Como Le Pasó A Eva Se Demoniza Trasciende Mal Trasciende Hacia El Mal Como La Medusa Como Las Furias Como Las Sirenas Como Las Hidras Son Son Ejemplos De La Mujer Demonizada Y Los Centauros Los Sátiros Eso El Hombre Animalizado Todo Esa Oscuridad Y Monstruosidad Del Mundo Antiguo Que Nos Había Ahora Están De Vuelta Están De Vuelta Todo El Minotauro Que Es El Irascible El Concupisible Todas Las Cosas Más Inferiores Del Ser Humano Puestas Las Ninfas Y Las Furias Las Arpías Han Sido Desencadenadas Sobre La Tierra Se Abrió El Pozo Del Abismo Del Cual Habla También El Padre Entonces Hay Hay Primera Mundo Y Una Humanidad Buena Creada Por Dios Hay Un Segundo Concepto De Mundo En Membiel Es El Mundo Caído Hay Un Tercer Concepto De Mundo Que Es El Mundo Redimido Por Cristo Por La Encarnación Del Verbo Y Por La Prédica Del Evangelio Este Mundo Está En Lucha Es De La Iglesia Militante Pero Ha Empezado Acá Por La Gracia El Paraíso Y Por La Eucaristía Que Es Memoria De La Pasión Pero Es Sacrificio De Nuestro Señor Que Sacerdote Y Ofrenda A la Vez Y Es Viático Es Catológico Ahora Se Quiere Evacuar De La Idea De La Eucaristía Y De La Misa Como Sacrificio Y Ser Solamente El Recuerdo De Una Cena La Misa Es El Santo Sacrificio De La Misa Lo Único Que Puede Comunicar La Trascendencia Absoluta De Dios Con La Inmanencia Terrestre Con La Clausura En El Mundo En La Materia Viático Si Decía Decir Algo No No Porque Se había Cortado Perdón Se había Cortado En Internet En Un Segundito Si Puedes Repetir El Último Concepto Del Mundo En Membiel Es El Mundo Actual Que Que No Es El Mundo Bueno Originario Que Tampoco Es El Mundo Caído Este Ni Es El Mundo Redimido Sino Que Es Un Mundo Especialmente Perverso Porque Conoce El Remedio Y Lo Rechaza Claro Es El Mundo Actual Que Estamos Viviendo La Gran Enfermedad Simbólica Del Mundo Moderno Es El Sida ¿No? Que Se ve Que En Muchos Casos Los Los Enfermos Sidosos En Algunos Casos Rechazan No Tienen Defensa Mueren Por Falta De Defensa Mueren De Un Refrio Es Una Enfermedad Que Atiende Al Que Destruye La Inmunidad Natural Del Cuerpo Y Uno Se Muere De Cualquier Cosa De Cualquier Resfriado Etc Porque Actúa Por La Destrucción De Las Defensas Pero Hay En Muchos Casos El Deseo De Morir Y Solamente Luchan Solamente Se Defiende Contra El Que Los Quiere Curar Como A Esa Hermanita Que Cuidaba Acidosos Y Que Se Arrancó La Jeringa Con La Que Estaba Curando Y La Lastimó Para Contagiar Este Es El Estado De La Iglesia En El Mundo Moderno Este Es De La Esencia Del Ser La Defensa Del Ser Es Es El Instinto Más Fuerte Que Tienen Hasta Los Animales El De La Defensa Después Viene El De La Reproducción Y Después Viene El De La Perfección Más 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 Sofisticado En Los Superiores Es Una Fuerza Interna La Que Nos Exige La Perfección Si Ya Hemos Perdido Hasta La Noción De La Defensa Que Hasta El Más Cobarde De Los Animales Que Es La Gallina No Se Defiende Con Un Picotazo Sobre Todo Defiende A Su Prole Si Hemos Perdido Los Intintos Más Profundos De La Vida Que Tienen Hasta Las Amebas Y Los Paramecios De Reaccionar Frente A Una Defensa Bueno El Asunto Es Gravísimo Y Esa 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 De Nuestro Tiempo Pues Bien Entonces Dios Trascendente El Hombre Como Creatura De Dios Imagen A Imagen Y Semejanza Divina Y El Mundo Como Creación Frente A Esta Triple Idea Se Levanta La Idea De La Cábala Que Dios Es Inmanente Al Mundo Que El Mundo Viene De Dios Por Generación No Por Creación Que Es De La Propia Sustancia De Dios Que Se Hace Al Mundo Y Que No Hay Diferencia Entre Dios Y El Mundo No Es El Absoluto Trascendente El Dios De La Cábala Es Inmanente Al Mundo O El Mundo A Ese Dios Y El Hombre De Ese Mundo Es Lo Más Elevado Y La Autoconciencia Del Hombre Es Como La Autoconciencia Del Mundo No Y En Ese Estado Que Toma Autoconciencia De Ser Lo Más Grande Del Mundo Él Es Dios Entonces Frente A Esta Metafísica Del Ser Que Empieza En Parménides Y En Aristóteles Y Culmina En Santo Tomás El Más Grande Metafísico De Toda La Historia Está La Metafísica Del Devenir Del Cambio Permanente Que Empieza En Heráclito Y En La Cábala Más Profunda De Todos Los Pueblos Que Mezcla El Bien Y El Mal El Ser Y El No Ser La Trascendencia No Hay Trascendencia Hay Inmanencia Nomás Y Es De La Misma Sustancia Dios El Mundo Y El Hombre Y El Hombre Por El Conocimiento De Esa Revelación Pervertida Que Es La Gnosis Asalto Es Un Planteo Gnóstico Es decir La Divinización Del Hombre No Se Produce Por La Gracia Por Una Invitación De Dios A Participar En La Vida Divina Y Por Un Don De Dios La De 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 Hombre Se Produce Por Un Asalto Al Cielo Que Hace El Conocimiento Puramente Humano Seréis Como Dioses Conocedores Del Bien Y Del Mal Y Y Hacen Es El Triple Acto Mágico De La Sensualidad La Manzana Era Buena La Idolatría Del Concepto Que Abría El Conocimiento Se Abrirán Buenos Os Este Por Último La Auto Idolatría Seréis Como Dioses Las Tres Tentaciones Están Que Le Hizo El Demonio A Cristo En La Montaña Y Las Tres Tentaciones Que Le Hará Anticristo El El Cual Caerá No Es Cierto Est Estos Principios Los Desarrollan Me Pongamos En Esto Porque Es La Clave De Toda La Metafísica Y De Ahí Deriva Todo Lo Demás Los Voy A Decir Contrapuestos Y En Seis Como Lo Pone Membiel Primero Existe Un Dios Personal Inteligente Y Libre Trascendente Del Mundo Frente A Eso Dice La Cábala Que Dios Es Inmanente En El Corazón Del Hombre Y Del Mundo Y Por Lo Panteísmo Que La Divinización Del Mundo La Ascripción De No Os Contenteis Al Mundo Dice San Pablo No Os Conforméis Al Mundo Conformaos A La Idea Divina Conformaos A Cristo El Hombre Está Llevado A Contemplar A Cristo No A Contemplar Al Mundo Mundano Termina Preguntándole Al Mono Si Es Su Papá Dios Es Causa Eficiente Del Hombre Y Del Mundo Cuya Realidad Saca De La Nada Ante Eso Dice La Cábala Que El Mundo Y El Hombre Están Hechos De La Sustancia De La Divinidad No Es Una Creatura Es Una Emanación El Emanantí Es Fluido Tercero Dios Destina Al Hombre A La Divinización Dándole Por Gracia Un Destino Que Supera Todas Las Exigencias De Su Ser Y La Cábala Dice El Hombre Está Divinizado Por Su Naturaleza El Hombre Es Dios Ahí Está Seréis Como Dios Y Sobre Sobre Ahora Por Ejemplo Un Sacerdote El Padre Danilo Eterovic Fue A Unas Reuniones Sobre La Cuestión Genética Había Cinco Paneles Científicos Y De Esos Cinco Paneles Cuatro Eran De La Ciencia Propia Tecnológica Y El Quinto Era De Moral Ciencia Y Conciencia Y Entonces Ahí Fue Él Que Era Moralista Por La Otra Ciencia Y Le Preguntó A Un Sabio Este Inglés Que Hablaba Ahí Sobre Si No Tenía El Miedo De Estar Traspasando Una Frontera Y De Avanzar De No Que Ese Acto Humano No Tenga Una Razón De Bien Y Le Dice Bueno Pero Es De Tener El Progreso De La Ciencia Le Dijo En Inglés Pero Una Ciencia Sin Conciencia No Y Entonces Le Dice Terovic A Dónde Nos Va A Llevar Desvincular El Bien Del Acto Humano Sobre Todo Del Acto Tan Calificado Como El Científico Que Más Propio Es Tecnológico Porque Es Pura Manipulación Entonces Interrumpe Un Don Norteamericano En Forma Más Brutal El Inglés Trataba De Ser Un Poco Caballeresco Y Le Dicen Mire Padre No Se Preocupe Por Dios En Ultimistas Porque Cuando Nosotros Estemos En Control De La Evolución Que Es El Paso Que Vamos A Dar Ahora Nosotros Somos Dios ¿Entendió? Nosotros Somos Dios Eso Dicho Así Brutalmente En La Cara De Un Sacerdote Cator Y Dice El Papa Benedicto XVI ¿No? Que Es La Manipulación Genética Es El Problema Más Grave Que Tiene La Humanidad Ahora Porque El Hombre Va A Dejar De Ser Un Producto Humano Y Va A Ser Un Capricho De Otro Hombre O Del Diablo No Es Un Don De Dios Esto Está Acá Lo Vé Me Envíela Acá Este Envenenamiento Jesucristo Quinto Ha instituido a la iglesia Su cuerpo místico Como un medio de salvación Del hombre Quien por sí mismo Y de sí mismo Viene en estado Creatural Y de pecado El hombre De por sí Va Del pecado A la ruina Librado a sí mismo El hombre Va a la ruina Y acá Dice La cábala Dice Contraría a esto Dice El hombre Se salva Por sí Entregándose A la autonomía Y a la libertad Interior Que es divina No necesita De la iglesia Es una autoafirmación Como dice Runner Que es cabalista Según Membiel Que no es necesaria La iglesia Que la salvación Se da por la propia Siguiendo la propia Naturaleza humana Y por eso también Coincide Castellani Que el peor hereje De los falsos profetas Fue Pelagio El del naturalismo Salus per natura Salvación por la naturaleza Pero es una naturaleza Clausurada A su arquetipo Al arquetipo De todas las cosas Al autor De las esencias A las ideas Ejemplares Sexto Dice Y último Existen necesariamente En virtud Del orden Establecido Por Dios Dos realidades Una Que no salva Al hombre Y otra Que sí lo salva El hombre Tiene que actuar En la providencia En la actual providencia En la actual situación Dice Dos dimensiones Una profana Y natural Y otra sacramental Y sobrenatural Y Dice El cabalismo Progresivo No existe otra realidad Y otra dimensión Que la humana Y la del mundo No hay una realidad Sobernatura Por último La iglesia Existe como institución Fuera Y por encima Del mundo En virtud De los méritos De Cristo Como de necesidad Para salvar al mundo Y dice La cabala No existe Sociedad Trascendente Al hombre mismo Ni al mundo Entonces ¿A dónde lleva Este mundo De la cabala? A la Ascripción De la inteligencia Humana Al sometimiento En la inmanencia A la inteligencia Artificial Y a esto También lo Tenía Membiel Decía El comunismo Que él es un gran estudioso Del comunismo Y de todas sus transformaciones De la guerra Cultural Que después Desarrollaría El padre Esa es también En los estudios Sobre Gramsci Y la guerra cultural Pero ahora Hay una posterior Guerra Que estamos viviendo En este momento Que es la guerra social Que es como continuadora De la guerra cultural Pero La guerra cultural Ya terminó Hizo su labor Que era destruir todo Ahora ¿Qué hacemos Con las ruinas? Y esto es la guerra social ¿Qué hacemos Con los hombres Que ya no son hombres Con las mujeres Que ya no son mujeres Con las familias Que ya no somos familias Y vuelven a ser Lo que eran En el mundo romano Fámulos eran Con los conjuntos De esclavos ¿No? Y ahí viene familia ¿Qué hacemos Con toda esta cantidad De ruinas? Pues hacemos La guerra social Y eso es un Discípulo de Gramsci Que se llama Negri Tiene varios libros Y es el filósofo Dominante En toda la izquierda Latinoamericana El foro de Puebla Actual Que es el viejo foro De San Pablo Y el diálogo Interamericano Y cuya filosofía Es la agenda 2030 En aplicación Pero en el fondo Metafísico ¿Quién es el mentor De Negri? Espinosa ¿Y quién es el que lo estudia? Membiel Cuando pone Toda la secuencia De la cábala Que rebrota Del viejo mundo Egipcio Y babilónico ¿No? Pasa subterráneamente Y reaparece En el renacimiento Con la línea Del idealismo La idea es más Importante Que la de La idea La idea Es superior al ser El mundo ideológico Es más importante Y funda El mundo exterior Es una mera Material Cuyas categorías Le vienen Impuestas Por la mente Humana Esta Que su palabra Funda la realidad Suele hablarse De Descartes De Kant Y de Hegel Pero se olvidan Entre Descartes Y Kant De Espinosa Bueno Espinosa Tiene que ver Mucho más Con el fundamento Metafísico De esta Actual Subversión Que es la Guerra Social No obstante Más allá De esto Membiel Ve el último Paso Y la última Ideología Y el último Tiranía Que es Tecnocrática Él anuncia Mucho La venida Del mundo Es decir En este mundo Invertido Yo en mi libro Política y sentido De la historia Hago Obtengo del padre Membiel Todos los principios De la magia Y los explico Donde él denuncia La magia A la formulación De este mundo Moderno Fluido Que no está En el ser Sino en el devenir La sociedad Fluida De Bauman Todo tiene que ser Fluir Los dogmas No porque cristalizan En cada momento Se ve El devenir Manda al ser Este Que hay Dos procedimientos Fundamentales La inversión Y la dispersión La desintegración La inversión Es Este Son una serie De inversiones Empieza Con la primera Inversión Que es Dejar Está en San Pablo ¿No? Dejar a Dios Y volverse Al mundo Cuando habla En el primer Capítulo De la epístola A los romanos Esa es La inversión Sobrenatural Dejar el bien Sobrenatural Y volverse A las criaturas En esta Como las criaturas Son diversas Empieza Luego de esta inversión La primera dispersión Y empieza A traer El vacío De la nada De donde salió El mundo Que es La solicitud Terrena El segundo Principio Es la inversión Intelectual Que es Cambiar el orden Natural Del Ontológico Lógico Y gramatical Donde Lo que hablo El orden Del lenguaje Tiene que Coincidir Con lo que pienso Con el orden Lógico Si no Miento Y lo que pienso Tiene que coincidir Con la realidad Si no me equivoco Acá Es al revés El lenguaje Manda A la inteligencia Humana Y la inteligencia A la realidad Es el predominio Del ideólogo No de la idea Ejemplar Agustiniana Sino de la ideología Que cree Que se puede llevar Por delante La idea Ejemplar Divina Y manejar La naturaleza Como un mero material Esa inversión Es una inversión Metafísica Ser Pensar No Pensar La idea Es más importante Que la realidad La idea Es más importante Es el predominio Del ideólogo Y es la mejor forma De llevarse el mundo Por delante Y de atropellar Ahora Si las cosas No tienen Una esencia Esa sociedad Fundada En Hegel Donde la idea Es más importante Que el pensamiento ¿Cómo puede respetar Las cosas Si no existen Las esencias Si son categorías Que yo pongo Estrínsecamente ¿Cómo le puedo dar A cada uno Lo suyo Si no existe Lo suyo De cada cual En ese En esa cosmovisión Las cosas externas Son objeto O son obstáculos Son una herramienta O son obstáculos ¿No? Y entonces O las uso O las llevo Por delante Un personaje Que invierte Esa relación En la práctica Es un ateo Porque actúa En la comunidad Y en la naturaleza Como si el orden No existiese Lo pone él Extrínsecamente Pero como El orden Existe En las cosas Ese atropello Del orden Que hay en las cosas Es de llevarse Por delante El mundo Es lo que crea Desde el caos Ecológico Hasta el desorden Social La idea No funda La realidad El pensamiento Humano Depende Del pensamiento Divino Y el pensamiento Divino Está escrito En las cosas Es lo que nos dice La filosofía Tomista La tercera Inversión Después de haber Invertido Lo sobrenatural Después de haber Invertido Y haber puesto La idea Encima de la realidad La idea Propia Tiene Lo La inversión Del bien O inversión Política Que se suprime Del sol De la El sol De la política Era el bien común Y se cambia Una política De puro poder Maquiavelo La ciencia Política No es la ciencia Del bien común Esta es la inversión Política Y viene Una Una política De pura manipulación De puro Acumular poder Es una Una vuelta Perversa De la causa Eficiente Que es la autoridad Sobre sí misma ¿No? El poder político Tiene como finalidad A sí mismo No el bien De la sociedad La cuarta Inversión Es la Económica Que se subordinan Los medios Físicos Para obtener El bien Contra el fin Y la economía Prevalece Contra la política Y por lo tanto Anda cada vez Peor Y cada vez Más injusta Porque tiene que estar Regida la economía Por la justicia Como la política Tiene que estar Regida por la prudencia Pero esta economía A su vez Cae En poder De la mera herramienta Luego de un proceso De desintegración Interna Y ahí es donde El hombre se ve amenazado Por la obra De sus manos ¿Eh? Si la inteligencia Artificial Tiene que subordinarse Cada vez más El hombre aislado Sin familia Sin relaciones Sin actitudes Para tener relaciones Como Ni siquiera Las sexuales ¿No? Si Con el lenguaje Aterado Clausurado En sí mismo La única posibilidad Es estar Como dicen Los jóvenes Sexuales Enchufado A un sistema Es una prolongación De la máquina O queda excluido De la sociedad Esta Subversión Tecnológica Y esta tecnología Que ya no es ciencia Es mera tecnología Mera operación Sobre la realidad Y sobre la realidad Humana también Una invasión El ser humano Un hackeo Como dice El filósofo Cabalista Del foro De Davos El señor Harari ¿No? Tiene dos libros Uno Es El homo Deus ¿No? El hombre que se hace Dios Por la Ingeniería Cibor Por las Neurociencias Y por la Ingeniería Inorgánica Y después Se ríe ¿No? Después de haber dicho Se ley como dioses Y le dice El hombre es un animal Hackeable Interveniente Bueno Ahí quedamos En esa Mueca satánica Y también Va explicando Y con esto Ya vamos Terminando El Anónimo De Rahner Dentro de la Iglesia Luego de Escribir Extraordinariamente Todo el Avance Del Progresismo Del Modernismo Primero Y después Del Progresismo Y todo Su Retroceso Que es Presentado Como una Evolución A los Monstruos Más Más Profundos Y Abismales De la Cábala Por ejemplo Voy a leer Nomás Tomados Del Libro La Muerte O la Eutanasia O la Que ahora parece que va a ser Tema de la Academia de Ciencias Que hay una buena muerte ¿No? ¿Cómo se llamaba El demonio que regía el El demonio que regía el valle de la muerte? Esta que parece ser el fin del ser humano o el término o la cultivación de la humanidad en la inmanencia Belsegur Y el olvido Ahora que quieren cambiarnos a toda la memoria Es un demonio muy poderoso también El olvido Tiene que ver mucho con la mentira Porque es un aislamiento de la realidad Porque es un aislamiento de la realidad Intencional En este caso Y es Bitón El olvido es enemigo del amor y hermano de la muerte El sueño O sea el delirio de que la idea es más fuerte que la realidad Y que genera la rebelión contra la realidad ¿Cómo se llama? Belial Las puertas de la muerte o el poder de la muerte ¿Cómo se llama? Asmodeo O la ejecución Que fue encadenado por el arcángel Rafael Porque era el demonio que destruía a las familias Y fue encadenado en el desierto de Chile Bueno, ahora está suelto El lujurio Que es la destrucción del matrimonio La sombra de la muerte ¿Cuál es? Satanás El prestidigitador El escamoteador de la realidad El pozo del abismo Que en el apocalipsis está destruido Junto con la muerte El último en el futuro de la muerte Pero después se cierra a la pintura y al suelo Al infierno Que son personificados El infierno El infierno lo figuraba el beato angélico también Al cual citó y al padre como pintor Está muy bien Lo que sintetiza En una imagen Es un demonio con la boca abierta El infierno es un demonio Que se traga Las formas estas separadas del pensamiento divino Es el pozo del abismo Merinim Que también está denunciado por San Pablo Como cuidados de las potencias que están en el aire Habitantes del mundo tenebroso La inmundicia Pero sobre todo aplicado al destornado De las potencias sexuales Abadón El exterminador Es el que separa El placer de la fecundidad Y con eso extermina al ser humano La perdición Astaroth Venus Que es el ideal de belleza ¿No? Se transforma en Afrodita Su original griego Afrodita en Astarté O Astador Astarté en Istar La puerta de Istar Es la puerta de Babilonia ¿No? La puerta de Istar Y Babilonia quiere decir La puerta de los dioses Los dioses con minúsculas Son los demonios Porque Dios es uno y trino No son La fosa Es el Jeol Y ¿Cómo lo llaman? Lo llaman Mamón O la codicia Que es el mencionado por el mismo Cristo No se puede tener dos señores Dice Dios y las riquezas ¿Y por qué las riquezas representan Todos los materiales? El dinero Porque el dinero es abstracto Las seres sensuales Puedo tener limitados por mi cuerpo Puedo Si soy goloso puedo comer en una cierta cantidad Después reviento Si soy perezoso puedo dormir en una sola cama Por aunque sea de oro Y algo bonos No puedo dormir en cien camas En cambio siempre puedo hacer el juego intelectual De que tengo más dinero Uno que tiene mil millones de dólares Puede hacer tanto como uno que tiene cien mil No ¿Qué más tiene? ¿Qué más viene? Es una abstracción de su mente eso Es un vacío Y ese vacío Que se llama la fosa Está presidido por este espíritu inmundo Que se llama Mamón Por eso Dios lo pone en el otro estemo En el casi en la puerta de la nada Y por último viene En la jerarquía El mundo mundano Pero con su cabeza Los anticristos lo llaman En el libro de la Cábala Mendiel Que es la mujer vestida de púrpura y escarlata Que sostiene una copa Está haciendo un acto litúrgico Es la religión falsificada La gran ronera Sentada sobre una hidra escarlata Y como lo llamaron los sabios antiguos Y el libro de Jot Behemoth La bestia de la tierra Frente a Leviatán La bestia del mar Que sería el primero ¿No? Es interesantísimo Porque se han destruido Toda esta serie De los dioses paganos Del paganismo más acercado Al nacimiento de Cristo Es decir, más conforme a la naturaleza humana El de Venus El de Minerva Los más agradables Ahora se ha destruido Minerva Que fue la diosa razón Que se ubicaron En Notre Dame Y Marte Que tanto culto Le dio la fusión ¿No? La guerra ahora La verdadera gran guerra La hace en espíritus Y la otra existe En términos monstruosos ¿No? Llevando a la guerra De los continentes Cada uno de esos monstruos Ha sido destruido Prometeo O el progreso La naturaleza Está destruida Por la natura Y en lugar Vienen estos Monstruos Más profundos De las primeras Cosmogonías Que los Oideos griegos Habían derrotado Hércules Por ejemplo Había derrotado A la Hidra Y había derrotado A los toros De Gerión Que estaban en España Todo ese mundo Monstruoso Indeterminado Que estaba Más allá De la razón Natural Todos esos demonios Son ahora Convocados Por el postmodernismo No ya por el modernismo Que es el último resto De lo greco-ratino Aún De la naturalidad pagana Estamos en la era De lo contra natura Estamos en la era De De la gran madre tierra Que engendra titanes Donde va la muerte Y donde sale la vida Quea Que acá la llaman Pachamama Y la quieren Conjuntir con la virgen Que es todo lo contrario Que es la mujer Vestida de azul Esta Pachamama Ojea Es la que en la India Está Cuando es generadora Se llama Vishnu Pero cuando es enemiga Cuando es la muerte Se llama Kali Kali Pero también En nuestra época Hay grandes santos Porque Dios Siempre nos va a mandar Los profetas Y justamente La idea Del verbo Es no dejar Del verbo Y de toda la obra De Mbiel Todas las familias Sacerdotales Que surgen de él Que son varias Actualmente Perseguidas Es Guardar el sacerdocio Y guardar los saberes sagrados Y difundirlos Comunicarlos Con el deber De evangelización Y en ese sentido Tenemos que También recuperar En nuestra época Los grandes santos Que son tan grandes Como los primeros Por ejemplo Mi padre Pío Por ejemplo La madre Teresa Que verdaderamente Derrotó a Kali En la ciudad de Kali Que es Kali-Kut Calcuta Templo De Kali Que estaba clausurado Por los ingleses Contra Lo único bueno Que hicieron en la India Sacar a los Tux Pero muy entronizado En la cultura moderna La cultura de la muerte Ella Lleva ahí Los moribundos Y salva En el lugar de la muerte Le da la vida eterna A 38.000 Moribundos Que dice ella Que fueron con el pasaporte De San Pedro En último momento Se los roba a Kali En su templo Eso es una Una Un chorro De aire De gracia Inmenso En cuanto Tomás Entró a la India Pero quedó enquistado El apóstol Llamado Bidimo Hay unas comunidades En la India Que son sucesoras De esos La que entra Fuertemente En la India Y es conocida Por toda la India Ahora El principal país Que superó a China En población Es la madre Teresa Y eso está En nuestra época Entonces Los grandes hechos Parecen Como este Como el estigmatizado El padre Pablo Y San Francisco Había pocos Estigmatizados Unidos a la cruz De Cristo Cuando todos Parecemos Querer rechazar La cruz Es un gran don Para nuestro siglo Y también La existencia De nuestros amigos Membiel Y Castelani Voy a concluir Guardemos este sacerdote Guardemos a todo el sacerdocio Que se deriva Y se inspira Encarnado Quiero decir una cosa De esta idea fundante Para Membiel Hay dos principales misterios El de la Santísima Trinidad Y el de la Y el de la Encarnación del Verbo La encarnación Pasión Y resurrección Del glorioso del Verbo Mientras se mantenga En los cristianos El dogma Del Verbo encarnado Que Cristo Es verdadero Dios Y verdadero hombre El anticristo Va a estar atado El leviatán Va a estar atado Eso es lo que se llamaba En la época En la edad media Y dejó de enseñarse En el siglo XIII ¿No? El leviatán O la bestia del mar Está Mordió el anzuelo Que es Este La humanidad de Cristo Y creyó Que lo podía tragar No tendréis Otro signo Más que exponar Y quedó atrapado Por la cruz Esto era inocente De volver a tercera Pero él quedó Enganchado En el anzuelo Del dogma De la encarnación De la vida Todas las herejías Atacan O la humanidad De Cristo O la divinidad De Cristo Y quieren Desencarnar El verbo Y mandarlo A la estratosfera Y ahora Es una guerra Tremenda No solamente Contra el verbo Encarnado Que es la etapa previa Sino contra El mismo Logos Desencarnado Contra toda razón Porque están actuando Los demonios Más profundos Es decir Contra Contra el propio Logos Antes de la encarnación Y contra el padre Contra el creador Y por supuesto Contra toda caridad Entonces Mantengamos La batalla En la encarnación Del verbo Esta idea Es lo que Escuchaste En el bien Dos ideas La trinidad Tremenda Y la encarnación Del verbo Y de ahí se deriva Todo Toda la explicación Muy bueno San Pablo Llamas Apostasía universal A la defección De la fe Que ha de concluir Con la manifestación Del hombre De iniquidad Hijo de la perdición Esta apostasía universal Culmina así Me envía En el texto De la cámara En la circularización O ateización Total De la vida Pública Y privada Es decir Sacar al verbo De toda expresión De la política De la economía Del arte Aunque haya que destruir La forma Y la hermosura Del arte ¿No? Quieren arrancar De la civilización Cristiana La imagen de Dios Uno y Trino Por lo tanto Quieren arrancar Todo orden Hasta el de la familia Hasta el de la empresa Hasta el de la célula Quieren perturbar Hasta el de la flor Quieren Porque la trinidad Son tres cosas Orden Como decía Dionisio Conocimiento ¿No? Y amor ¿No es cierto? Y quieran Borrar Toda la imagen De razón De verdadera razón De logos ¿No? De sentido Todo orden En la estructura Y toda caridad Y clausurar A los hombres En individuos Aislados Y conectados A una máquina ¿Eh? La comunión La comunión Es la eucaristía Es la unión Nuestra con Dios La restauración De la imagen De Dios En nosotros Tiene todo El origen Ahí La única alternativa Al anticristo Es Cristo Que lo Disolverá Con el aliento De la boca Cristo cumplirá Entonces El acto final De liberar A la historia El hombre No quedará Alienado Bajo el linijo Pero no está Anunciado Que Cristo Salvará Muchedumbre Salvará Sí a su iglesia A la pequeña Grey A quien el Padre Se ha complacido En darle el reino Así termina Bueno Muchas gracias Muy bueno Muy bueno Qué claridad Estaban acá Varios atentos De los amigos Que escuchan Decían Por ejemplo Gonzalo Roseli Los escritos Del Padre Julio Deben ser leídos Porque son totalmente Actuales Ya no creo Hemos escuchado Qué importante Que es leer A Menviel ¿No? Al Padre Menviel Este Lo que está Comentando el doctor No es más que una Radiografía De actual Sí Un verdadero identikit Pero que está ocurriendo ¿No? Y es verdad Lo que decía Saqueli Que con el tiempo Se va a comprender Más A Menviel Y ahora se está Comprendiendo En parte No bastante Sí Decía también El mártir Carlos Saqueli Decía que La filosofía Actual Dice aquí Gonzalo Roseli Al ser atea Niega el orden Natural Por supuesto También dice Por eso Como dice el padre Julio El protestantismo Buscó destruir Al sacerdote Progresismo Comunismo Masonería Y los seguidores De la cabra Toda una sola cosa Bueno Agradecemos Agradecemos también A Pablo Andrés Que nos dice Varias palabras De aviento Cómo se niega La divinidad De Cristo Bueno Todo eso Está ocurriendo Ahora Lo estamos viendo Con claridad Y ahora Sobre todo Por el doctor Que nos habló Tan claro Porque es muy claro Lo puede entender Cualquiera Lo que está Ocurriendo Actualmente Es lo que Este profeta Anunció ¿No? En su Viendo Las verdades Sus primeros Principios ¿No? Bueno Ahora Nos queda más Que agradecerle Al doctor Y también Vamos a hacer Un responso Por ser hoy Que se cumple El aniversario De su muerte El 2 de agosto Un breve Responso Por el alma Del padre Julio Menviel Pero antes Quería Bueno Anunciar Que el próximo Programa Todos Sacerdotes Del verbo Encarnado De mi congregación Que somos Seguidores De la formación Del padre Menviel Y Castellani Que usted nombró El próximo Programa Va a estar También El doctor Padre Marcelo Que ha sido También Maestro De novicios Mío Hace mucho Que nos va a hablar De la cristiandad En Menviel El padre Bueno Después vendrá El padre Ravallori Que está en este momento En Papúa Nueva Guinea Y nos va a hablar Del judío Otro tema El judío Y luego Va a estar El padre Nos va a hablar El padre Que es doctor También El padre Arturo Ruiz Que tiene una página Que ha sido hace poco Han hecho una entrevista De portal Del observatorio De Bantuan De las doctrinas sociales De la chiesa En italiano Pero está En español También Bueno Él Nos va a hablar Sobre la doctrina De Menviel Faltaría un programa Sobre el hombre Como decía El doctor Ahora Rey de Ovej Y después La señora Mónica Del Río Que lo conoció Porque ella era jovencita Menviel Va a contar Su vida Como era Quizás anécdotas Y otras cosas Bueno Bastante interesante Todo este mes Hemos dedicado Especialmente Al padre Menviel Bueno Ahora sí Voy a hacer Una oración Pidiendo Por el alma Del padre Menviel En el nombre Del padre Y del hijo Y del espíritu Santo Amén Señor Dios nuestro Te pedimos Que El alma De tu servidor Julio Ramón Menviel Sacerdote De Cristo A quien Recomendaste Durante su vida El ministerio Sagrado Pueda compartir Ahora la felicidad Eterna En el cielo Por nuestro señor Jesucristo Tu hijo Que siendo Dios Vivir Tenga contigo En la unidad Del espíritu Santo Por los siglos De los siglos Amén Amén Para él Y para él La luz Que no tiene Tiene fin Bueno Vamos a rezar Un padre En la unidad De la unidad Y gloria Por intercesión De la Virgen María De Jesucristo De la Virgen María Para que se multipliquen Los frutos De la obra Doctrinal Del padre Menviel Son sus libros Y toda su obra Que hizo Fue Muy 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 grande En nuestra Argentina Y también En el mundo Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga ser tu voluntad En la tierra Como en el cielo Suena Los pan de Que estaría Perdónenme Estas ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Mas líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Que el Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Que Dios ruega Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dale Señor El descanso eterno Y brille La luz Que no tiene fin Que descanse en paz Amén Bueno Ahora sí Entonces agradecemos Enormemente La presencia del doctor Que nos ha iluminado tanto Y por supuesto Lo esperamos Otras veces Para que nos siga Iluminando con su doctrina El próximo miércoles Entonces Nos encontramos nuevamente Este Aquí Para poder Perdón Para poder Escuchar Al nuevo programa Del Padre Membiel Porque Hay mucho Que aprender ¿No es cierto? Bueno Así espero ¿No? Bueno El Padre Membiel Salva Salva Al pueblo argentino Sagrado corazón Amén Amén El Padre Membiel 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 El Padre Membiel